Yo quiero que hoy tu seas feliz, que nada de ayer te haga llorar También puedo yo lo mismo decir, que hoy soy feliz por confiar en él Tú, mi Dios, el tiempo corre, yo te espero, sé que volverás Ya no recuerdo mis locuras, ni el pasado aquel Estoy tranquilo, a tu lado, sé que tú eres fiel Tú, Jesús, cuando llegaste a mi vida, fue una bendición Tú me sanaste las heridas en el corazón Y es tu palabra la que guía mi destino hoy Perdóname por no escucharte hace tiempo, mucho tiempo atrás Yo no sabía que a tu lado la felicidad Nunca termina, siempre tienes mucho más Música Seguro que tú serías feliz Si dejas que Dios pelle hoy por ti Mi señor Ya me han contado Cómo es vivir lejos de ti Los que se han ido Siempre han vuelto arrepintiéndose Reconociendo que eres tú El único Dios fiel Quiero cantar Mi testimonio, este mensaje Al que quiera oír Si alguna vez yo fuirá junto Eso ya pasó Y hoy por su gracia Soy un siervo del Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!